Bueno, queridos amigos, buenos días. Para mí es un gusto saludarlos, les darles un saludo de todos los policías del departamento. Yo digo que mi visita no solamente venga aquí a hacer presencia, sino que vuelva a buscar soluciones. De tal manera que un mensaje es claro. Primero, las vías de hecho...